Agradecemos la presencia de ustedes por acompañarnos en esta junta. Les pido que recibamos a nuestro expositor, Anuar Villalobro, por el tema de la buena tierra. Gracias por ver el video. Y bueno, pues esta noche, como tantas noches que llevo en la fraternidad, agradezco poder estar entre adictos. Nunca, hace muchos años no imaginé que algún día diera gracias de estar entre adictos. Eso no me pasaba ni siquiera remotamente por la cabeza, que eso pudiese pasar. Y antes de llegar al grupo, pues no pensé tampoco ni siquiera que fuera yo a dejar de beber o de rogar. La realidad es que, pues yo pensé en morir drogado y pensé en morir ebrio. De hecho era algo que me, pues como adicto que me agradaba, imaginarme drogado o morir de sobredosis. Después ya no era tanto como que era un sueño de drogadicto morir, de sobredosis. Ya era como el punto final a la vida trágica de ser drogadicto. Porque los últimos tres años de mi vida como adicto fueron miserables. Yo soy un adicto de calle, soy un adicto de azoteas de las vecindades, soy un adicto que terminó nadando activo dentro de los quinacos secos. Soy un adicto que despertaba en los arcos de Garibaldi o que despertaba adentro de un baño de vecindad. Por decir, los baños de vecindad son bastante miserables. Yo despertaba hasta la madre adentro de un baño de vecindad. Había una vecindad ahí en Garibaldi que muy a menudo despertaba en el baño de esa vecindad. Tenía una tina de esas viejas, antiguas. La tina estaba pues ahí abandonada, llena de trazos, de ropa que vivía a humedad desde mucho tiempo. Y me dormía yo entre esos trazos. Y entonces ya en ese momento no era pensar en drogarme, en morir de sobredosis como mis primeros tres años que... Pues drogarme fue una fiesta. Fue mágico, fue placentero, fue... Fue algo extraordinario en drogarme. Un día se acabó eso y... Las drogueses fueron parte también de esos últimos tres años. En una ocasión perdí... Yo me seguía de la temporal, no sé, con su drogueses quedé 40 minutos ciego. Pero no me alcanzó para dejarme de drogarme, porque apenas recuperé la vista y seguí drogando. Y un día me dejaron, me dieron por muerto de la bebisa que me dio. Tampoco me alcanzó. O sea, me levanté y seguí drogando. Y estuve detenido más de 40 veces ahí en los separos de la cuarta, ahí en el centro histórico. Porque yo me anduve drogando en Garibaldi, en el centro, ahí en Aguerrero. Era parte de la... De vivir yo... Seguido paso mucho por el centro de Garibaldi. Y volteé a ver a los muchachos que están ahí en el eje limpiando bimbios y drogándose. Especialmente en los camellones o en la sacanadilla. O ahí en la calle de... O donde están los periódicos. Y los veo y me veo. No hay diferencia alguna. Yo viví así. De la misma manera. Incluso puedo saber lo que están pensando. O lo que están sintiendo algunos de ellos. Solo con mirarlos. Porque pues así viví los últimos tres años. Llegué a pasar mucho... Un tiempo muy largo con la misma playera. Dos meses, creo. No lo sé. Mucho tiempo. Y cuando llegué al Código Sanónimo, yo llegué al Grupo Viaducto. Llegué a una casa pues muy grande. El Grupo Viaducto es muy grande. Y ese grupo lo compró un alcohólico. Llegó pues muy jodido a Dorleá. Y con el tiempo hizo mucho dinero. Y su primera residencia que compró la dio para que se hiciera una casa grande. Llegar a un lugar donde hay pasto sintético. Donde hay mesas redondas. Donde hay sillas cómodas. Donde la sala estaba alfombrada. Había candiles. Y sentí la... Pues mi indignidad como ser humano. Sentí lo pobre, lo poco, lo nada que era. Que me hayan recibido con los brazos abiertos en un lugar así. Porque pues me recibieron con los brazos abiertos. Fue muy vergonzoso y fue muy doloroso. Y ver a los compañeros que tenían 5, 7 o 8 años, no sé. Pues me parecía muy impresionante que alguien tuviera tantos años sin beber y sin drogarse. No es la realidad. Todavía me parecía más sorprendente que pudieran dejar de beber con una junta. Porque las juntas en realidad no es más que una campana, una tribuna. Alguien que lee el enunciado. Dice casi siempre las mismas palabras. Alguien que se sube a la tribuna. Dice su nombre. Lo saluda. O sea, no la... Termina diciendo 24 horas. Le aplauden. Pasan 5 o 6 compañeros. Hacen una cadena que siempre son muy chuecas. Las cadenas de los grupos. No es una... Nada acomodada. Este... El que termina... Empieza diciendo la oración de la serenidad. Otro medio lo alcance. Y cuando unos van a acabar, otros van a empezar. O sea, tampoco es así como... Como muy solemne la oración, ¿no? Se dan un abrazo. Y la mayoría de alcohólicos, pues... Pues se ven la voz a su puta madre. Están feos. Chinuelos. No hay como nada de extraordinario en una junta. No creo que esto me alcance para dejar de beber. ¿Por qué? Yo, pues... No sé. Pero... Carl Jung, años antes de que existieran Alcohólicos Anónimos, y que ya se estaba fundando, Dios ya lo estaba fundando con... Dios actúa de una manera misteriosa siempre para el hombre. No es que Dios sea misterioso. Nosotros vemos a Dios misterioso porque como no... No hace las cosas como nosotros queremos. Por eso es que decimos que es misterioso, pero no es misterioso. Solo no actúa como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos pensamientos muy humanos, muy materialistas, y muy pendejos, ¿no? Porque pues todo lo que hacemos termina en nada, en fracaso, en daño, en lado a la verga. Y Dios no. Todo lo que hace acaba bien. Y entonces, bueno, pues ya estaba actuando Dios para salvar a la humanidad. Otra vez. Lo que hace muchas veces la raza humana es altamente pendeja, ¿no? La caga una y otra vez y Dios siempre le anda a salvar a la cruz. Siempre Dios se manifiesta para que no la cague, ¿no? Ustedes ya ven que traen un perro de Estados Unidos y Rusia que quieren agarrarse a bombazos nucleares, ¿no? Y Dios se va a manifestar para que no la cague en ese par de pendejos, ¿no? Que no le pongan la madre al niño, ¿no? Siempre hay hijos de puta cagando. Eso no es nuevo para Dios. Entonces, este... Carl Jung, que es el padre de la psicología moderna. Y es importante que se diga que es el padre de la psicología moderna, porque Carl Jung es uno de los hombres más importantes. Cuando fue el año 2000, sacaron a 100 de los hombres más importantes de la humanidad, de todos los millones de hijos de puta que hemos pasado por el mundo, sacaron a los 100 más importantes. Y de los 100 más importantes salió Carl Jung. O sea, no es cualquier pendejo, ¿no? Y Carl Jung... La grandeza de Carl Jung es que fue un hombre que fundió a la ciencia con la espiritualidad. Y entonces, Carl Jung atiende a alguien por alcoholismo y le dice a ese alguien, usted ha quedado curado. Y ese alguien, pues a poco tiempo de que Carl Jung le dijo que quedó curado, vuelve a estar ebrio y borracho y dado a la verga. Y entonces regresa a ver a Carl Jung para decirle, pues, que ha roto a beber. Y Carl Jung le dice, como hombre de ciencia, me derroto con los alcohólicos de su condición. Debo de admitir plena y francamente que no queda nada para ustedes. Y este hombre, consciente de su enfermedad, le dice, denme algo, yo no puedo morir. No hay nada. Lo más que le puedo sugerir es que se apegue a una atmósfera de tipo espiritual. Y Ronald H le dice, es que eso no va a servir porque yo tengo religión. Y le dijo, está muy bien que tenga religión. Le estoy hablando de una atmósfera espiritual. Y una atmósfera espiritual es un lugar a donde las cosas se hacen solamente por amor y para ayudar a otro. Eso es una atmósfera espiritual. No importa que se haga. Mientras se haga por amor y para ayudar a otro, para salvarte tú, es una atmósfera espiritual. Y en las atmósferas espirituales se manifiesta la gracia de Dios. Y los grupos somos atmósferas espirituales. Todos los grupos, aunque hoy les pongan clínica o anexo o mamadas de ese tipo, pero solo son mamadas. Mamadas que el gobierno dice que la norma 028, puras pendejadas que ni ellos entienden. Porque no las entienden, no saben. No tienen ni puta idea. Pero son el gobierno. Y si no hace uno lo que ellos dicen, cierra en la casa. Entonces hay que respetar el extinguidor, la ruta de evacuación, todas esas mamadas, la descripción utológica de lo que va a comer cada víctima. ¿Qué daño le puede hacer un maldito drogadicto a la comida? No le hace nada. Nada. El mundo entero se lo encargó la verga con el COVID. Enteros. Los sacerdotes que se recluyeron en lugares sagrados, santos, murieron de COVID. Budistas murieron de COVID. Shamanes murieron de COVID. Monjes tibetanos murieron de COVID. Gente muy poderosa. El dueño del Real Madrid, el dueño del Banco de Su Puta Madre. no hubo en el mundo entero un solo puto drogadicto de calle que muriera de COVID. En el mundo entero un solo pinche borracho de calle que no murió de COVID. No hubo. Yo, el año y medio que se lo encargó bien fuerte, yo ni cerré los grupos, ni cerré la hacienda, ni puse gel en la entrada de la hacienda, ni les pedí cubre la boca a nadie, ni hice mamadas de que estuviéramos parados. O sea, yo les decía, nadie se va a morir hijos de su puta madre. O sea, no va a haber un solo hijo de puta que muera. De repente, el drogo, siempre anda gente conmigo, ¿no? Hoy traigo al drogo y a otra hijada loca también de hijada de puta, ¿no? Y luego, el drogo me dice, me siento mal que me tomo nada. A ti no te puedo hacer daño a nada, eres drogadicto, hijo de puta madre. A los drogadictos no les hace daño a nada. Nada es nada. Se ponen de mamones aquí. Ay, me duele. No estuvieras drogado hijo de puta madre. No se veía nada. Ay, es que hace mucho frío. Estuviéramos aventándonos unas monas no hace pedo. Estuviéramos allá afuera, en pleno campo. Amor. Usted no currás. No lleves prisa Uno es una pinche raza Inmune Es un poco Es inmune Los seres humanos Los somete el dolor, el hambre Que de verdad Lo va a tener el dolor Yo he visto drogaditos que andan en la calle Con los huevos amarrados Así amarrados de afuera Ya los traen morados Estoy hablando en serio Traen un pinche huevo amarrado Desde hace, no sé, dos meses Les quieres hacer daño Y en este grupo Respetan la norma Chinga a tu puta madre Aquí la única El único tratamiento Que funciona en dobla Es a Pani Berge Pero bueno, ahorita hablamos más adelante De esa parte Todavía no he olvidado Bien Y pues todos los radios Somos así Yo no tengo piel No tengo cáncer No tengo estómago Tengo siete cárculos de cáncer Tomo quimioterapia Y ambos de culero aquí compartiendo Yo no tengo ningún Ninguna vida especial Ninguna vida especial Yo no tengo ningún tratamiento especial Así que Ay, tengo que comer esto Anoche cené ¿Qué es eso? Anoche cené pancita Y una secada de patria Y no tengo que comer Y tres veces me ha dado COVID Y aquí estoy No me morí Ni me voy a morir de COVID Porque COVID no mata a los drogadictos Y no los mata Porque no estén mamando la verga Luego llevo a grupos Que se ven ridículos Con sus cubrebocas ¿Qué traen cubrebocas? Estamos al metro y medio De distancia De tu puta madre Y aquí la pinche taza Es lavada con la misma agua Reciclada de todos O sea, cuando hablo de los adictos Hablo de las adictas Es lo mismo Las adictas también son una pinche raza inacabable Una mujer tiene un hijo Y cambia por su hijo No, una adicta le vale verga Lo empeña Todas las adictas también son igual que los adictos Les vale tres kilómetros de verga Sí, una mujer tiene un niño Y hijo de su pinche Madre lo cuida Y aunque tenga 16 años 15 Le echa ganas para ser mamá No, una adicta Lo trae ahí en la calle moñando Ese niño Que iba a ser revolucionado No, una adicta Somos una cosa extraña Tenemos al puto mundo de cabeza La guerra más grande que libra a la humanidad Es la guerra de las drogas El mundo está dado a su puta madre Por nosotros los adictos El narcotráfico genera violencia Muerte, secuestro Una pincha estela, un baño de sangre De terror, hija de su puta madre Porque hay que producir y distribuir droga Para abastecer a tanto puto adicto que hay en el mundo En España, en Colombia, en Francia, en Venezuela En México Ahorita hay seis o ocho ciudades Declaradas ya en alerta roja en Estados Unidos Que son ciudades de primer mundo, modernas Ya se las cargó la verga De tanto puto adicto que está consumiendo Ahorita en las nuevas pastillas Calles completas de hijos de su puta madre Dos años no saben de él Tres años, un año, cuatro Esta es una guerra, hija de su puta madre Y todos los que somos adictos Somos inmunes al dolor Inmunes a la calle Inmunes al COVID Inmunes a la tristeza Inmunes a un hijo Una persona normal Su hijo le dice Cambia y cambia Un adicto No, somos inmunes Es una guerra real Esta es una guerra real Adictos de catorce años De trece De doce Yo Empecé a drogarme a los doce años ¿Verdad? Muy conocido Adictos Ya en Me invitaron a Si se callan allá atrás Me invitaron A participar a la Primer casa de niños adictos Que se abrió en este país Allá en Guanajuato Y para mí fue impresionante Hablar delante de Ciento treinta niños drogadictos Niños de siete años de edad Con dos años de drogadicción Niños de cinco años de edad Con un año consumiendo activo de calle Es una guerra real Verdadera Hay adictos que Son de buena familia No son de buena familia Algunos tienen grandes talentos Son verdaderos artistas Poetas Pintores Algunos otros Tienen oficios en los cuales son extraordinarios En la herrería Carpintería Pero todo eso Chingar a su madre Cuando eres adicto Llega la adicción Y arrasa con todo A chingar a su madre No deja nada Nada Con los sueños Que alguien pueda tener Todos los adictos Algún día soñamos Con ser alguien Con lograr Con llegar a algún lugar Con ser No llegamos a ningún lugar Despertamos en la calle Y despertamos Y despertamos Y despertamos fumando marihuana Y despertamos fumando piedra Y despertamos fumando hachís Y despertamos comiendo hongos Y despertamos Comiendo ácidos O mezcalina O poppers O peyote O sea ¿Qué importa el nombre de la droga? Es igual Ahorita Que el fentanilo Está de moda No, a mí no me intimida El fentanilo Es una droga más poderosa No El fentanilo y el activo Matan igual El fentanilo y el cachís Matan igual El fentanilo y el peyote Matan igual El fentanilo Y el resistón Cinco mil Matan igual O sea No hay Porque luego En los grupos Los adictos llegan Con su mamá Y dicen No, nos podemos entender Yo vengo de Ciudad Bótica Un chelo adicto juguero Igual que yo Ciudad Bótica Qué puta madre Somos adictos Y aquí nada más hay dos Las que tú y yo tenemos O nos carga la verga Hijo de tu puta madre O tenemos un despertar espiritual Nada más No tenemos otra O nos carga bien la verga O tenemos un despertar espiritual Cuando las madres van No tienen la culpa las madres Hijo de su puta madre Pobres mujeres Han sido secuestradas por nosotros Secuestradas Nos acabamos A esas mujeres Porque pues todos los adictos Yo no conozco un solo adicto Que no tengamos Una mamá Una madre que llora Que sufre Que prende una veladora Que reza Que pide Que busca Que se arrepiente Que dice Que qué está pagando Que qué hizo Que por qué un hijo así Que cambie Que no seas así Que te detengas O sea No, no pobres mujeres Lo van a avisar A uno Y siempre Van con la esperanza Pero si cree que en cinco meses Cuando salga Ya se vayan a la escuela Y se pongan a trabajar Porque No porque quieran tener El título de un hijo licenciado O porque quieran Que las mantengan Esas mujeres Son autosuficientes Que cargas van a querer Que no las mantienen Es que se salve Este hijo de su puta madre Que sea ser humano Yo cuando me dicen Oye, ¿qué? Que en unos meses se salve Les digo Mira Si le va bien A tu hijo Si le va bien Se va a enamorar Del grupo Y si se enamora Del grupo Se va a quedar Enterrado En el grupo Dos, tres años Sin salir Para mi madre Sirviendo Irá a visitarte De repente Si le va bien Porque si no le va bien Va a pedir A los cuatro o cinco meses Irse Porque pues ya Se tiene que ir El señor Se va a drogar Pues no es nada nuevo O sea, no es nuevo Que un drogadicto se drogue Yo a veces no sé Por qué los grupos Hacen tanto pinche drama Cuando alguien se droga Se drogó Pues es drogadicto O sea, si un drogadicto Diga Toda la puta noche Me la pasé pensando En droga Pues Raro Fuera que quieran No mames Toda la noche Estuve pensando En un licuado De fresa Pues eso sí Estaría cabrón Eso sí Estaría muy cabrón Toda la noche Se la pasó pensando En un cuadro De fresa A mí cuando los muchachos Me dicen Me quiero drogar Ustedes drogadictos No pueden pensar En otra cosa Y entonces me drogo ¿Quieres sacarte a la verga? Yo no soy tu papá No voy a llorar Yo hablo bien Y yo me adicto O sea, bien Soy adicto Tengo 34 años en drogarme Tengo 34 años en drogarme Tengo 34 años viviendo Abriendo grupos Haciendas Casas Compartiendo No he perdido a mi familia Por compartir Por ganar el servicio No les voy a decir Que soy el hijo más querido Porque mi madre Mi padre Aman a mi hermana Zulema Mi hermana Dice Pero soy amado Por mis padres Y soy amado Por mis hermanos Y amado Por mis hermanos Yo no he perdido Yo a veces Escucho en los grupos Por el servicio Perdí Y una Y una me chinga A tu madre Por el servicio Saca la vida Así fuera Cada mes A ver a tu familia Pero Fueras Les llevaras Te dieran bien Pero No, acá Que vas a andar Estímico Vas a dar problemas No Por eso Voy Mañana No 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 Vengan Salimos De carter Bueno Si el dolor No Detiene A un Drogadicto Que pues El dolor No detiene A un Drogadicto Y el amor Tampoco Detiene A un Drogadicto Todos los Adictos Contamos La misma Mamada No Que nosotros De niños Solos Puras mamadas Todos En esta vida Hemos tenido Quien nos Saca Todos Contamos La misma Mamada Me gustó No 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 Mamada Le dije Oye Quieres andar Conmigo Va Pero a los Pocos días No Sacate A la Verde Mamada Chicos Porque uno Desde antes De drogarse Ya uno Da Cuentas De que uno Tiene problemas Con la vida Va uno A donde no Tiene que ir Hace lo que No tiene que hacer Ve a quien no Tiene que ir No No vale Para pura A ver Todos los Que estamos Aquí Todos 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 Siempre Fumos llamados A la dirección Engañados Por el maestro Para un Patio Todos Hasta las que se hacen Pendejas Todos Todos Los que estamos Aquí Estuvimos mandados Llamar A todos Nos dijeron Tú te lo robaste Y todos Pusimos la cara Yo sé Que les confían De mi Pero Otras veces Si lo he hecho Pero Pero Está bien Tufu Pero si me permite Que no lo pago Dios Es Infinitamente Poderoso Como puede Hacer Como puede Ser Posible Que ser Nosotros Seres De esa Magnitud Que nada Puede Cambiarnos Como Dios A través Del infinito Amor Y de su Y de su Eterno Poder Puede Transformarnos En un grupo De alcohólicos A nosotros Que nos transforma En un grupo Si el grupo Aquí hoy Se llama Martin Man Pero se puede Llamar Vikingos Diaductos Pero Todos Dios Nos vuelve A parir En un grupo Nos recibe Así Siendo Nada Locos Anacoretas Enfermos Vagos Así Como Llegar Idos Pinchizaditos Que estamos Ahí sentados Negándonos A escuchar Pensando Puras Incongruencias Me quieren Lavar El cerebro Ojalá Y pudiéramos Ojalá Y tuviéramos Escobas Para lavarte El cerebro Ya lo hubiéramos Esto Algo Quieren Venir Ya ves Que eres Millonario Hijo Ya ves Que estás Tan guapo Que te queremos De modelo Con Entonces Para que no se me vaya El tiempo Es lo que nos hace Cambiar Las extrañas y raras Palabras De los Algo Tengo que decir Cuando decirlo Ya que las Decir Y empiezan a hacer Y empiezan a hacer Que sientas Y empiezan a hacer Que veas Que recuerdes De las primeras De las primeras cosas Que los alcohólicos Te dan De las primeras Porque no es lo mismo Despertar con gente Drogada Que despertar con gente Porque no es lo mismo Estar en una covacha Entre adictos Igual a mí Que despertar Estar entre Adictos En recuperación Que huelen a sobriedad Que huele a café Que huele a cigarro Que huele a servicio Que huele a buena voluntad Que huele al padrino Que huele a techo Humildad Que huele a paso 12 De repente estás durmiendo En el anexo Y volteas Y de los 20 15 30 Que están en el anexo Durmiendo Se siente paz Una paz extraña Y rara Sumamente rara Una paz cálida El calor De las palabras De doble A El calor De la junta El calor De la mirada De los alcohólicos El calor Del café El calor De la terapia El calor De la oración El calor De la campana El calor De la buena voluntad El calor De la presencia Del padrino El calor De tanto calor Va derritiendo Poco a poco El hielo Donde está Congelado En el corazón Donde está Congelada El alma Donde quedó Atrapada La va derritiendo Lentamente Pero la va derritiendo Poco a poco Poder Mirar Cómo empiezan A llegar Los compañeros Que ya están sobrios Que salen Que van Que hablan Que cuentan Que dicen Y esta vez Empiezas a tener Raros sueños Porque no estás Soñando con Tener un carro Con tener Dinero Con tener Sueñas con poder Llegar también Y sentarte Porque Hay unos alcohólicos Que No les tienes que Preguntar Si no en el pasto Se les ve Se les ve Están con ellos Se les ve En los ojos A pesar de A pesar de Yo tengo dos años Que me desahuciaron Hace dos años Me dieron tres meses De vida Si he tenido días Que no me puedo Levantar de la cama Valores muy horrendos Antes de mi cirugía He tenido un tumor En etapa 4 Un litro y medio De coágulos De sangre En el estómago Si había días Que estaba muy mal Pero nunca Me estoy quejando Nunca hice un drama Hasta el día De hoy No hago un drama Hay días Que se me cierra Mi tubo esofágico Y no me entra comida En todo el día Y no hago drama Tomo té Todo el día Y hay días Que por qué razón No sé No puedo entrar comida Y como Y disfruto comer Y hay días Que no Pero Pero Porque dice Yo veía a los alcohólicos Y decía ¿Por qué vienen en paz Estos hombres? Veía como llegaba Alfonso Stavual Y se se miraba Y tomaba con tanta Y tomaba café Y así como Tabuada Pues veía Talzano Veía mal O cuando conocía Empecé a conocer A tus compañeros Que me impresionaron Mucho Más Viejos Así de Que tienen mucha fuerza Su presencia Inspira Porque además Los alcohólicos Tienen Una personalidad Que no Esa pincha madre No sé Brillan Diferente Y unos que son guapos Y unos que vistan Muchísimo La sobriedad Te da personalidad Tú ves a las compañeras Como llegan Y la verdad Tan feas A las azufritas Cuatro o cinco meses En el grupo Se entiendo Y se ven en el culo Hasta parece Mi hija Pero no No es que estén Bonitas La sobriedad Las hace Las hace Brillar Como a los cabrones Como a los viejos Yo si no digo Que tengo cáncer Pensaría que tengo cáncer Si yo digo Tengo cáncer Si al cáncer No le alcanza Para quitarme la sobriedad No le alcanza Ni le va a alcanzar Y no tener una pierna Tampoco le alcanza No vivo como discapacitado Como amputado No le alcanza Porque todas estas cosas Que me pasaron De unos años Para acá Pues me pasaron Ya con muchos años De sobriedad Con muchos años De servicio Con muchos años De estar aquí Porque además Pues con los años Terminé Entendiendo Que desde que llegas Alcohólicos Anónimos Aunque tú no lo veas Estamos en manos De un poder más grande Que nosotros Que el guíe Indígena es la vida Que él Él va a hacer con nosotros Lo que mejor le plazca Uno Uno con los años Uno aprende A escuchar su voluntad A ver su voluntad A leer su voluntad Y a practicar su voluntad Eso aprendes Con tus años Y aunque los demás Te digan Yo me acuerdo Hace dos años Mi cuñado Que quiero muchísimo Cumplió sus 50 años Y entonces hicieron un video Para festejar sus 50 años Desde que Forma parte De la familia De nosotros O nosotros de él Como sea Y un video muy bonito Hace 10 años En la pega de Ronald Y hace no sé dónde Y cuando andaban Todos juntos En Europa Y que todos juntos En Alemania Y que se fueron Todos juntos A Cancún Y que todos juntos En la sierra No sé qué Y así salían fotos Y fotos Y yo no salía Ninguna foto En igual Y yo pues veía El video Y decía Pero yo estoy seguro Que si me dicen Qué fecha fue esa Ese día O inauguré un grupo O estaba en la hacienda O fue un compartimiento O estaba en un congreso No siento ninguna culpa Soy adicto No lo estoy en Alcohólicos Anónimos Para salvar a nadie ¿Qué es para salvarme yo? Porque ustedes me salvan De la tristeza Y de la orfandad Ustedes me salvan de todo Ustedes son una pinche raza Maravillosa Que lo salva a uno Hasta de ser pendejo Yo A veces soy comerciante Digo a veces Porque a veces Me vale ver Que ya no vendo Y yo veo Cómo sufre la gente Por vender Se fronan los dedos Y sé qué tanto hacen Y echan agua Y riegan Y besan Y qué malo ni ver Y después están llenos De gente En mis tiendas De mercancía Y gente Vendiendo Y cobrando Y a mí me vale verga Si es Miércoles Que me tengo Que ir a la hacienda Yo ahí dejo Los negocios Donde me vale verga Y me dicen No, oye Tienes que Controlar el dinero ¿Quién va a controlar? No tengo a nadie Todos son de confianza Me vale verga Y si te roban Pues Es que quieres Que hagan O sea Pero no soy Alguien que esté Sufriendo Por Ay Me van a robar Dios mío No 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 Estoy hablando de negocios Cabrones Tiendas en Correo Mayor Por ejemplo A su pinche puta madre 70, 80 mil Cosméticos Adentro de una tienda Y 10 empleados No se dan abasto Para cobrar Y yo me voto A la verdad A la tienda No 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 Porque Llevo 34 años Y he visto los milagros más grandes aquí en Alcohólicos Anónimos He visto gente ser feliz y vivir en sobriedad y amar esto y gozar de una manera extraordinaria la vida No No andan mendigando nada No viven como pobres No se andan arrastrando por nada Hace años Tenía yo un año y meses Y los compañeros de la acción y gracia Les negaron Las llaves a los compañeros de la junta de las 11 de la mañana Que ya no les iban a dar las llaves Entonces Estaban en la junta de trabajo Yo fui a dejar una invitación Y ahí estaban los compañeros que No Denos las llaves No se las da Y se levantó un compañero viejo Y les dice Está bien que no les quieran dar las llaves Y ustedes tampoco necesitan las llaves de estos hijos de su puta madre Porque los alcohólicos no están para mendigarle la sobriedad a nadie Vaya ni hablar en su nombre Y esas palabras Me retumbaron en mi alma No estás para mendigar la sobriedad de nadie No estás para estar mendigándole la sobriedad a nadie Ni al dinero Ni al cáncer Ni al cáncer No 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 estás Yo he tenido carros que en el servicio se han desvierado y me bajo, lo dejo ahí a la verga, vámonos en otro, por culero hay que que se quede. Hace años que me han pasado cosas maravillosas, hace años me acuerdo que me fui con los muchachos porque ya nos cabían los escribientes en la sala, nos fuimos a construir una sala donde entraran 700 escribientes, porque siempre he tenido la dicha que todos mis grupos son muy grandes, todos mis grupos. Mis anexos están hasta la madre de adictos y las haciendas están hasta la madre de drogadictos, está la madre, mi fraternidad es de drogadictos, muchos drogadictos hay en mi fraternidad. Yo soy drogadicto, si hay neuróticas pero muy poquitas, no, no tengo nada en contra de las neuróticas, de las co-dependientes, yo las quiero un chingo, hay unas co-dependientes que son un bizcocho de mujer, no tengo nada, pero mi fraternidad está llevada por adictos y es de drogadictos. Y adictos, adictos, adictos. Entonces esa vez fuimos a levantar la sala, pura ingeniería alcohólica, yo no sé que ningún güey sabía nada de albañilería, pero ahí fuimos. Y les dije, porque íbamos rumbo a la hacienda y yo no llevaba dinero para comer. Y les dije, prepárense porque van a comer lo que en su puta vida han comido y lo que se pinchan. Y ya llegamos a la hacienda y ¿dónde se le ocurre un pinche conejo atravesarse? Padrino, un conejo, pues agarran, hijo de puta. Ya lo agarran y con un pinche cuchillo, como si le bajaron el cierre y quitaron la piedra. Y ahí me voy a la cocina, y en la cocina había un garrafón de agua, había unas latas de chile chipotle y había sal. Y les preparé un caldo de conejo al chipotle. Les dije que iban a comer como en su puta vida habían comido. Cuando he vivido, tantas veces, cosas tan maravillosas como esas, no pueden ser cambiadas, no pueden ser cambiadas. Y me acuerdo que hace años, estábamos en la hacienda, y me preguntan los muchachos, Padrino, ¿nosotros nunca vamos a tener un seguro social? Como aquí les dije, no digas mamadas, eso es para los mutales, perdón. El día que nosotros necesitamos del seguro social o del médico sur o del español, Dios nos va a abrir la fuera. Eso se los dije a seis. Y hace dos años, cuando me desahuciaron de cáncer, fui a ver a un especialista a los hospitalantes y en sí mismo que me lo quedaba. Y en total, vi a siete especialistas particulares en la región. Y sonó mi teléfono, contesté y me dicen, mañana a las ocho de la mañana, el director del seguro social de oncología, la más grande autoridad en cáncer de estómago, te va a recibir personalmente. Él vio mis estudios y me dijo, sí, efectivamente no hay nada que hacer, pero vamos a operarte de todo. Quien me llamó por teléfono me dijo que se te operara y se te va a operar. Y así, podría durar horas hablándoles de cosas que me han pasado en nada de esa noche. A veces me llama, no sé, alguien. Voy a llegar mañana al aeropuerto a las doce del día, ¿está bien? Y de repente alguien me dice que se necesita mi carro para el servicio. Tómalo. Y de repente alguien me llama a las once treinta de la mañana. Padrino, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, le hago para saludarlo, fíjense que voy para el aeropuerto. ¿A qué hora llegas a las doce? Ah, pues fíjense que a las doce también va a llegar fulano de tal. Rico, pasa por él y me lo traes o te lo llevas a tal lugar. Ah, no, yo lo llevo donde... Y así me pasa mucho. Hay que aprender a leer su voluntad. El problema es cuando quieres hacer tu voluntad. Ese es el problema. Por ejemplo, estamos amizados. Estás pensando en lo que vas a hacer cuando salgas. No, ya valió ver. No, no puedes pensar en qué vas a hacer. No vas a hacer ni verga. Yo estoy consciente que un adicto en la recuperación corre el riesgo de tener un despertar espiritual. Y el despertar espiritual más allá de si ves una luz blanca, más allá de si escuchas una voz del cielo, te lleva a una aceptación de la vida, de lo que eres, de quién eres. Y te hace vivir de una manera cómoda. Yo nunca imaginé cuando estaba parado en la entrada del viaducto que toda esta vida me iba a pasar. Nunca lo había. Yo me casé hace cuatro años. Me casé en una boda muy hermosa. Tuve dos mil invitados en mi boda. Duró tres días en mi boda. Fue una fiesta hermosísima. Una capilla atestada de flores. La fiesta estuvo impresionante. Había quienes decían que parecía que era la fiesta de un poderoso profe del narco, de un gran político. Y en la fiesta hubo de todo. Música en vivo, DJ. Y se dio barbacoa para que desayunaran los dos mil invitados. Y me casé con una mujer muy hermosa. De 21 años de edad. Le compré un vestido español. blanco, maravilloso. Y fuimos, mi matrimonio fue una historia, fue un cuento de hadas muy hermoso. Tenía cuatro mascotas, yo me despertaba en mi recámara con mi esposa. Fue un cuento de hadas muy hermosas con ella. Pero un día desperté yo y tenía cáncer. Y al mes y medio de tener cáncer ella no podía hacer otra cosa más que llorar, llorar, llorar y estar en depresión. Y a mí me pareció muy cruel atar a un ser humano a cuidarlo. Y yo le pedí que nos separaran. Me dije que no tenía por qué quedarse a cuidar a un canceroso. Nos había tocado vivir una bella historia, pero se acabó y que así quedara. Sí, hubo gente que se me acercó a decirme sus mamadas esas de no, pues en la en la salud como en la enfermedad. Tú, tú no quieres ser muy simple, mortal. Yo no. O sea, yo no, yo soy del coño. Yo no quiero que yo no quiero que alguien me cuide. No quiero atar a nadie. No tengo por qué atar a nadie. Hace unos meses, no sé, tres meses, cuatro, me mandaron un TikTok de ella donde estaba celebrando un año con su pareja. Y sentí hermoso de verla con su pareja. No sufrí, no me puse. No. No, no, no. Yo soy un alcohólico anónimo, yo no soy un puto mortal. Así, no. Los normales sí sufren. Lo que yo le di no me regresó. No, no, no. Yo le agradezco el tiempo que estuvo conmigo. Agradecido de 34 años que me han salvado. Agradecido de esta historia que tengo. En estos dos años que llevo con cáncer no ha habido una sola vez que yo me volteé a hacer oración a decirle a Dios salva mi cáncer. Una sola vez. O sea, de primera no le tengo que decir y ya sabe que no. Pero aunque yo le diga si él me quiere llevar me va a llevar porque estoy mamando a la verga. Estoy hablando con cosas reales. O sea, con cosas ciertas. No estoy fingiendo. Y no es porque quiera ahorita decirles tengo cáncer, vivo bien, echenme ganas. No, 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 no. A mí si me echan ganas o no me vale tres kilómetros de verga. Sí, no, no. Estoy a ver quién se motiva. No, esta es mi vida. Pero me pasan cosas muy raras. Hace unos meses estaba afuera de un teatro ahí en el Foro Coylacanense tomándome un café. Y dije, bueno, pues ya me voy a morir porque estaba muy mal por las quimios. Dije, pues, pues le quiero despedir de mis amigos y mis seres amados bien. Y contraté el teatro. Dije, voy a hacerles una obra de teatro porque me gusta la escala, la poesía. Y todo eso lo descubrí aquí en la iglesia. Y le puse al monólogo por si no te volví a saber. Y el primer día lo tuve lleno. Total que cuatro días llené el teatro y dije, bueno, ya se acabó. Resulta que me mandaron llamar para un teatro en Guadalajara. Para no hacerse las largas ahorita van 10 mil personas que van a ver en el teatro. Y hoy estuve más de tres horas hablando con alguien porque en mayo vamos a llenar el auditorio nacional con una obra de teatro. Son cosas raras que yo no... Ahora esta última puesta en escena que tuve en el teatro Rafael Solana porque la gente no va invitada de que los lleve... No, la gente que me va a ir al teatro paga 300 pesos la entrada por el teatro. O sea, no llevo un acarreado o está lleno de anexados. No, no, no. Llamo a los grupos. No, no. Mucha banda de los grupos pero pagan en taquillas 300 pesos. Y este sábado que me tocó en el teatro Rafael Solana que es el primer teatro comercial donde me toca presentarme. Comercial me refiero que se presentan obras como El Exorcista o como Slancho o la obra esta de Picasso que estuvo Araceli Arambula. Así obras de... El primer teatro que me toca trabajar así. Y entonces el sábado que fue mi última presentación me mandan a llamar a los directivos del teatro y pues a mis funciones fueron muchos alcohólicos. Entonces cuando me mandaron a llamar yo dije no, no van a cagar. Van a decir que se robaron algo. Que se llevaron no sé las estatuas como souvenir. en el centro veracruzano ahí en Coyoacán donde está el teatro Rafael Solana adentro está impresionante toda esa mano. O agarraron cogiendo a alguien. Sí, alguien le dio pito a alguien por si no lo volviera a ver. Entonces yo a ver la ruta cuánto hacen en los baños ¿no? O que me van a decir no porque pues ya tengo otras 10 fechas para diciembre y me dieron 11, 12 y 13 12, 13 y 14 de febrero que también bla, bla, bla. Yo les hablo que yo planeo muchas cosas pasé aunque los médicos dicen que yo no paso de diciembre pero eso dicen los médicos ¿de acuerdo? Pero yo de todos modos continúo con mi vida normal y junto ¿por qué sigues haciendo planes en la vida? ¿por qué es lo que me toca? Pero dentro de 20 días te vas a morir ah bueno pues me muero pero hoy me toca estar viviendo en la vida y planeando punto si en 20 días el Señor me dice nos vamos pues nos vamos se acabó y no tengo miedo tampoco de irme porque sé que voy a ir al cielo y sé que voy a ir al cielo no porque haya sido un gran servidor no porque sea alcohólico no, 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 no voy a ir al cielo porque creo en Dios en el Dios de los alcohólicos porque es un Dios amoroso y por eso voy a llegar al cielo y sé que en el cielo me voy a encontrar con mis seres amados no los veré en carne y hueso porque no están en carne y hueso allá pero allá están sus almas punto porque además el Corán del Talmud del Bhagavad Gita la Biblia los libros sagrados más importantes de la raza humana aunque cuentan historias diferentes coinciden en lo mismo algunos le llaman maldad otros le llaman demonio pero dicen que esa madre pelea no por el cuerpo del ser humano le va de verga no por el espíritu del ser humano pelean por el alma del ser humano que todos ellos quieren el alma del ser humano el Talmud habla de que buscan el alma del ser humano el Corán el Bhagavad Gita todo aquello me voy a encontrar con sus almas entonces no yo sé que como hubo unas manos amorosas que me recibieron en este mundo cuando llegué va a haber unas manos amorosas que me van a recibir en el otro mundo entonces bueno yo sigo planeando mi vida normal a pesar de que hay días que despierto muy enfermo hace 5 semanas me dio una infección en los riñones la infección se pasó al hígado desde el hígado al torrente sanguíneo y de ahí tenía 40 de temperatura 40.1 de temperatura se me bajó la hemoglobina 200 de presión llevaban ya 15 días hospitalizado los medicamentos no me hacían le pregunté al médico internista yo estaba hospitalizado y le dije pues yo ya llevo días de aquí ningún medicamento me hace los dolores son muy fuertes las sudoraciones el cansancio y me dijo pues es que tienes cáncer en toda tu torrente sanguíneo y difícilmente alguien con cáncer que la infección en toda su torrente sanguíneo se salva generalmente cuando entra torrente sanguíneo es cuando ya los despedaza y dije bueno está bien y ya no hay nada que hacer me quiero ir a morir a mi casa dame de algo no déjalo no me quiero ir a morir a mi casa quiero ir a morir a mi casa y entonces estaba en mi casa me puse todavía más grave pero llegaba a verme mi hermano mi hermana mi otra hermana mi papá mi mamá mis amigos llamadas y de repente pensé dije que chingón voy a morir voy a morir lleno de amor no voy a morir siendo el triste puto drogarito que llegó al grupo solo y que nadie moriré lleno de amor y unos amigos que quiero mucho llegaron a verme ofrecerme medicina ancestral yagé y yambó y rebe y no sé qué tantos más pasan en árbol y les dije yo sé que lo haces desde el amor pero yo tengo mis creencias y si me tengo que morir así así me voy a morir y se los estaba diciendo y físicamente me sentía muy mal y al siguiente día cuando desperté después de tres semanas casi cuatro sin tener saliva en la boca desperté mi boca estaba completamente llena de saliva y tenía hambre ya llegué con los directivos del teatro a ver qué chingados habían hecho los alcohólicos a ver que se robaron cosa que tampoco me ofende o sea o sea y si me dicen que un alcohólico cayó robó y hizo pues eso ¿qué días quisieron? raros que se comporte el hijo de su puta que fue infierno a su naturaleza raros que se hacía y me siento y me dice el directivo siéntese le quiero decir algo le quiero dar las gracias y quiero decirle que quedé asombrado con usted nosotros no sabíamos ni quién era usted ni lo conocemos pero estamos impresionados porque usted nos recordó la época de oro de los teatros ninguna obra provoca lo que su obra provoca la gente llega dos horas antes a formarse están esperando la obra nadie se sale terminan de pie a pie aplaudiendo esperan al actor para tomarse fotos y si eso ahorita no hay ninguna obra de las que hay en este teatro y mire que hay obras que se anuncian en la televisión ni siquiera que provoquen la mitad de lo que sobra teníamos tres años que el teatro ninguna obra lograba llenar y su obra siempre está bien muchas gracias y yo le quería decir pues es que no hay nada de extraordinario soy alcohólico y nosotros los alcohólicos nos pasan cosas extrañas somos una rara una raza muy ya le iba a decir es todo ya me quiero ir a la vea porque yo a veces cuando escucho así compañeros que dicen no es que va a venir el psicólogo de fulano de tal y igual si casi uno estuvo con nosotros con un pendejo de plan lee los libros sagrados de doblea lee los mijo ahí dice que el líder del clérigo episcopal de estados unidos participó en la creación de alcohólicos anónimos y ahí dice que el líder máximo de la orden jesuita de estados unidos participó en la fundación de alcohólicos anónimos y ahí dice en el segundo paso en el segundo ahí dice mi hijo que el vicepresidente de la sociedad ateísta americana o sea de entrada a la sociedad ateísta más verga del mundo es la americana y el vicepresidente es el segundo hombre más verga de la sociedad ateísta americana dio el segundo paso con amplio margen si el vicepresidente de la sociedad ateísta americana terminó doblado dracónicos anónimos hola tú que eres un pinche analfabeta de escuela de gobierno de gobierno hijo de tu tú no sabes dónde va la H y dónde va la B grande y la B chica y empiezas escribiendo con letras chicas y acabas con mayúsculas y traes una pinche guerra con la J y la G no sabes dónde va de dónde sacas tú que eres ateo los ateos son gente altamente preparadas la mayoría de los mínimo, mínimo hablan cuatro idiomas saben de física saben de astrología del cosmos gente muy preparada tú hijo de tu pinche madre eres de morena culero ¿qué vas a saber? ahí en el libro en el segundo paso señalan los cuatro que habemos dice que están los ateos los beligerantes los no creyentes y los agnósticos esos son los únicos que hay y dice que de todos el más difícil más difícil que el ateo más difícil que el agnóstico más difícil que el beligerante dice que más difícil para todos el que más le va a costar dar el paso va a ser al no creyente porque el no creyente es alguien quien un día creía en Dios y dejó de creer en él porque se sintió abandonado por Dios no visto por Dios no amado por Dios no escuchado por Dios que para él le va a ser más difícil poder creer que aquel que lo abandonó lo ame mi amigo Chinchachoma al cual amo profundamente me andaba caminando en Garibaldi en una de tantas que caminaba y se encontró a una niña puta de 16 años y dijo ¿qué edad tienes? 16 años ¿y cuánto llevas de puta? no, dices hace años mi madre me vendió porque mi padre nos abandonó qué hermoso le dijo Chinchachoma y sin co dame tu bendición tú tienes el valor de Cristo y la niña puta le dijo no, sea mamón como a Cristo también lo vendieron y su padre también lo abandonó y lo entregaron con un beso como a ti y sabes cuánto valía una puta en la época de Cristo 30 de en años y sabes en cuánto lo vendieron lo vendieron en 30 de en años tú tienes el valor de Cristo dame tu bendición nosotros somos esa raza rara, extraña somos eso mi sobrino hace dos años tenía cáncer cáncer cuando le llegó la infección al torrente sanguíneo al segundo día quedó ciego y a los pocos días quedó inválido y terminó sin funcionar el riñón y al mes de estar agonizando el dolor hacíamos así se hacían cadenas pidiendo pues que ya el Señor le diera descanso era demasiado dolor y lo mismo le pasó a mi primo el año pasado porque 14 de mis familiares han muerto de cáncer lo llevamos en la sangre y y él le dio cáncer de garganta y cuando entró al torrente sanguíneo también y a mí cuando me dijeron que estaba en el torrente sanguíneo yo solo dije pues ¿me quieren ir a morir a mí? y ahí en mi casa como alcohólico que soy dije no, es que chingón me voy a morir lleno de amor me voy a morir lleno de amor pero resulta que no terminé haciendo otra vez teatro en el Rafael Solano y resulta que terminan diciéndome que llené como nada y yo ya me puedo ir esas cosas me valen verga yo quiero ir a descansar porque mañana tengo que ir a compartir al vikingo CDM que es un anexo que abría en el pleno corazón de la guerrera y en un año está hasta la madre el anexo ahorita vamos a hacer un par de obras de teatro porque con ese dinero que se junte voy a abrir otro anexo ahí en NKTP yo hablo de los anexos por razones de amor para los adictos pero sobre todo porque hay servidores a los que merecen tener algo y ahí en NKTP está Sara y está su esposo de Sara y son un par de jovencitos que llevan cinco años bien aferrados a vikingos pero aferrados esos cabrones pero traen tatuados vikingos en su alma y entonces yo les quiero dar mi séptima y de séptima les voy a dar un anexo por eso voy a hacer esas obras de ti alguien podría decirme guarda tu dinero no sabes si lo vas a ocupar mañana en la enfermedad ¿quién te dijo que vas a amanecer mañana hijo de puta más? ¿o alguno de ustedes sabe que van a amanecer mañana? yo en dos años con cáncer he enterrado un chingo de gente sana me acuerdo que una señora me escuchó hablar y cuando terminé se me acercó me agarró las manos y me dijo usted es un hombre muy bueno le voy a pedir a Dios que lo salga y a los dos días que se muere dije no, no me se pasa a verlo se pasó de verga se pasó de verga y luego otra en otra ocasión cuando todavía no me quitaban el estómago tenía el tumor y todo estaba bien grave y me dio COVID y estaba atado un tanque de oxígeno estaba pero grave y me marca un compañero de allá de viejo de mi tiempo no mames que tienes cáncer y COVID no hijo de tu puta madre no, no, no mames no vayas a salirte a orinar un perro hijo de tu puta madre dice el lunes voy a ir a verte o a mentarte a tu puta madre porque eso es algo que tenemos entre nosotros los alcohólicos nos mentamos la madre con amor hay gente que que se siente que ya libró su día si le mentaron a la madre y no alcohólicos hay que ir a un alcohólico chinga a tu madre y dice bendito ya el diablo se fue librado entonces le dije aquí te espero de tu puta madre el lunes le chingamos un café y el viernes que le da COVID al hijo de su puta y el sábado que se agrava y el domingo que lo incineran y el lunes que me deja plantado hijo de su puta mamá yo si alguien no aquí yo voy a trabajar para cuando sea viejo y quien te dijo que vas a ser viejo si algo tenemos todos los alcohólicos en común en común que todo lo que más miedo le tenemos nunca nos pasa y todo lo que no imaginamos que nos va a pasar nos pasa todas las cosas de las que nos andamos cuidando nunca pasan yo nunca imaginé tener gente que me fuera a amputar una pierna en un accidente nunca nunca imaginé que me van a quitar el estómago tener cáncer en mi vida imagínate eso o sea nunca imaginaba otras cosas trágicas nunca imaginé que cuando me fuera a dar cáncer a mí también le diera cáncer a mi hermana y alzheimer a mi padre el problema de que tenga alzheimer mi padre no es su alzheimer es que nosotros tengamos el amor necesario para cuidarlo y hace tres semanas después de 28 quimioterapias después de 30 radioterapias le amputaron el seno y parte de la axila mi hermana hace tres semanas la dieron de alta de cáncer y yo este lunes pasado fui al médico y me dijeron que dado los estudios que me han hecho el cáncer que tengo es susceptible a la quimioterapia es decir que corro el riesgo de sanarme de cáncer claro viene ahorita una dosis como de 25 quimioterapias y las quimioterapias tampoco las viví como dice la gente yo la tercer quimio me puse muy mal bueno desde la primera me puse muy mal pero hago cosas no he faltado a la experiencia no he dejado de ir a servir nada y me acuerdo en la tercer quimio me fui a Guadalajara porque había un servicio y llegué muy mal tenía dos días de que me habían dado quimio y llegué muy grave allá a Guadalajara muy muy grave fui al compartimiento que me tocaba no pude hablar y dije a mí me voy y le mandé un mensaje a un compañero y le dije oye ando aquí en Guadalajara mándame la ubicación de tu granja porque estaba chingue chingue a su puta madre que no conociera a su granja y le digo estoy como una hora voy a llegar como a las once a tu granja y dice no te preocupes los muchachos no se van a ir hoy y llegué a una granja granja de máxima seguridad una de esas granjas donde los barras viven siete metros y todos están rapados sin chancha robo ¿dónde? pásame mi gorra tú tienes la de alba usted y yo llegué a la a la granja y tenía ciento cuarenta ciento sesenta anexados todos formados y me reciben con la canción de amigo de Roberto Carlos pero en tono anexado y dice el líder bueno ya que está aquí el padrino honor te comparto me va a mucho gusto estar con mi familia no es noche soy anual y como yo soy el de mayor tiempo que tengo cuatro años el hijo de su puta madre tiene el tiempo que yo cuatro años de servicio declaro este sábado libre ahorita les van a dar mes café a todos cigarros pusieron cumbias empezaron todos a bailar y a los cuarenta minutos pues yo ya me sentía peor y le digo ya me voy les he hecho humildad en formación cuatro nos hicieron cuatro filas y ya cuando se formaron le dice podrido le he hecho humildad para que le den un abrazo a los amistados son 160 y yo ya me estoy desmayando y luego llegué al clásico anexo donde todos se llaman te he hecho humildad y te les contestas de buena voluntad le he hecho humildad para un abrazo yo de buena voluntad le he hecho humildad para un abrazo y los que están locos también 20 cabrones ya me estaban abrazando yo casi me desmayo pero como al anexado 40 y se me empieza a quitar el dolor cuando terminaron de abrazarme todos los anexados desapareció el dolor de quimioterapia las próximas seis quimios que viví no tuve si yo les dijera ahí en oncología que el dolor de la quimio me lo quitaron los abrazos de los anexados me lo van a mandar a la ver si yo les dijera que las quimios que recibo además de las líquidas son las juntas de alcohólicos anónimos es ir a la hacienda es platicar con otro alcohólico viejo es tomarme un café con otro agua es platicar nosotros hicimos algo que le pusimos brigada 12 salimos los viernes a repartir de cenar a las 12 de la noche adictos de cárcel y ha habido noches en viernes que entre Guadalajara el BF Oaxaca Veracruz lo hacemos al mismo tiempo no hemos llegado a dar de cenar hasta que tenía adictos en una noche pero esas son mis quimios pero no lo hago para salvarme lo hago pensando si mañana va a valer verga me quiero ir contento no lo hago como un chantaje a Dios como ahorita que vine a compartir nunca había venido hasta entramos todo en este lugar que está moscoso para llegar aquí y luego previo el día de muertos dije pero va quien podría decir que en este bosque donde se escucha el lamento de las burujas y de la llorona vea los perros como están el pinche llorón anda pero llore por sus hijos drogaditos es que lo que la gente no sabe es que te dijo drogaditos por eso no los encuentran pero ahora que la vea si cómprate unas monas y vas a ver como llegan quien pensaría que entrando a este lugar aquí podrían filmarla de Halloween 13 o la niña del aro aquí hay varias papeles queda perfecto la niña del aro con su muñeca loca otra compañera pero quien pensaría que entrando en un lugar así haya tanta luz y tanta paz y el mensaje de aquellos amigos están quien pensaría que estaría el mal aquí en un lugar así hay corazones que se están derritiendo ante el miedo de la vida que están empezando a soñar con la sobriedad quien pensaría que en un lugar así porque la gente siempre piensa eso ay que puede haber en alcohólicos y dice el libro azul los hombres de los alcohólicos anónimos de entre escombros humanos hacen emerger seres humanos de una calidad de ser humano tan excepcional que pocas veces la sociedad misma logra crear y así dice en la opinión del médico quien pues imaginaría el padrino que está ahí atrás hace años cuando llegó se iba a andar sirviendo como si no nomás era un chido ayer yo vi a la madrina con su bebé en brazos andan llevando las invitaciones pero así vivimos obvios no nos hace falta nada la verdad es que no les pidieron la casa donde estaban ahí esa pinche casa culera en San Pedro Mar la verdad es que Dios ya quería que estuviera en un lugar así es la realidad el Señor siempre obra de maneras misteriosas para nosotros son misteriosas pero Él ya lo sabe ni sabe a dónde nos va a llevar Él lo sabe Francis Thompson en su poema repito el poema de Francis Thompson porque es drogadicto Francis Thompson adicto a la ironía nada más es por darle sus generales porque no van con sus mamás a creer que eres amado nervo y Él Thompson me escribió el poema más bello que puede haber de Dios en mi alma el más bello ni siquiera Dios la abandoné en la noche en mi vida la abandoné en el arco de los años en el ciego laberinto de mi propia memoria y en medio de las lágrimas y detrás de las risas me escondiré esperanzas fugaces me ilumbré lo alto pero pronto me vi precipitado hacia las sombras siniestras para huir de esos pies que todas mis jornadas perseguían pero en persecución lenta y tranquila con paso imperturbable y majestuoso y una voz más constante todavía que los heridos pies me repetía todo a ti te traiciona porque tú me traicionaste nada quiere albergarte porque tú no me llevas en la loca abertura de juveniles fuerzas sacudidas las columnas de mis hogas más bellas entre mi propia migra se conté sangrante y golpeado emerjo de mis días y esa voz me golpea como el mar tempestuoso a la roca y la voz en conclusión dice todo te lo quité no para herir sino para que mis brazos lo buscara todo lo que creíste perdido en tus días de adicción lo tengo aquí enamorado levántate que mi mano te sostiene ven a casa ya no llores más yo soy el que me buscaba el gran poema de francis thompson ven a casa ya no llores más es hora de volver es hora de volver de la calle es hora de dejar la calle es hora de dejar de delinquir es hora de dejar la droga es hora de dejar el alcohol llegó la hora de volver hace años saliste de casa y cuando volviste ya eras drogadicto y ha pasado todo lo que ha pasado y aún te siguen esperando en casa no al delincuente no al drogadicto siguen esperando aquel que un día salió y no era adicto es hora de volver a casa es hora de regresar pero para poder regresar a casa se necesita uno quedar para siempre en Alcohólicos Anónimos yo tengo 34 años y yendo a visitar a los míos solo voy de visita hay veces que me quedo días pero solo voy de visita estoy en AA pero hace años que no les doy problemas hace años que no tienen una queja de mí una vergüenza de mí ni aún cuando me dijeron que tenía cáncer corrí a avisarles que tenía cáncer había decidido morirme sin decirles solamente para que lloraran mi muerte no quería que sufrieran porque yo tengo cáncer uno deja de ser un problema para los demás seas seas bienvenido vas a volver a casa cabrón vas a salir de la cárcel del psiquiátrico de las calles es hora de que vuelvas es hora de dejar de ser la niña de cristal que eres es hora de volver ya se terminó se acabó la fiesta se acabó es hora de empezar y vas a empezar igual que todos nosotros empezamos de la nada pero con eso vas no ocupas más vamos a empezar con lo que tenemos que es nada además no está en manos de nosotros él siempre se encarga hace años que merga ese padrino que está ahí parado sin imaginar junto con la madera que iban a tener una casa así de sobria o como yo todo lo que he vivido que merga así me imaginaba congresos convenciones he viajado todo el país que merga se me iba a imaginar menos que un puto drogadicto de legalidad pero es hora de volver esa noche cuando te vayas a dormir en el amexo es un calor extraño llora con él que lo que le encanta a la señora es recibir las lágrimas y mantenerlo no sé por qué ha recibido las mías las de muchos iguales a mí que disfruten de sus días de unidad que pasen de poca madre la poca madre se va muy bien y decía la hermana Ignacia cuando un alcohólico le dijo usted que está tan cerca de Dios hermana háblele a Dios cada noche me llaman Ignacia le voy a hablar pero tú también háblele a él porque a él le va a agradar escuchar la voz nueva y más y bien el alcohólico más y bien el alcohólico entonces llega el día que aunque terminemos siendo altos terminemos siendo altos ya no es importante que seamos altos ni que seamos altos porque sabemos que lo que somos es por cuenta entonces sabemos que lo único que es importante es ser lo que dice el capítulo 5 que este triunfo sirva como testimonio y ejemplo de tu gran poder de tu infinito amor y de tu eterna misericordia para todos aquellos a quienes tú quieres que yo dé testimonio de tu gracia de lo que eres capaz de hacer con un vulgar drogadicto de calle de lo que eres capaz de hacer con el que no vale que valga con el que no tiene que tenga los que no somos seremos pero que este triunfo sirva como testimonio como ejemplo de tu gran amor a mi me gustaría decirles que ahora en la infección en mi torrente sanguíneo el señor me recogió con amor o que ahora en la operación me recogió con amor en el COVID no a mi el señor me recogió con amor de Garibaldi me fue a recoger de los arcos de Garibaldi con sus manos me sacó de los pinacos de Garibaldi de las calles con su amor me fue a sacar y con sus manos amorosas me depositó hace 34 años en los alcohóricos anónimos todo lo demás que he vivido es solamente historia porque desde hace 34 años amorosamente fue por mí a la calle como ha ido por ti para tenernos esta noche reunidos en una junta más del Martin Mann en un aniversario más muchas gracias y felices 24 horas esta experiencia dejando más 24 horas ahora vamos a dar paso al compañero de la beja por favor